Buenas noches amigos de los medios de comunicación. Quiero informarles que el juez de control de este Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas dictó acto de vinculación al proceso en contra de Diego Martín N. por el delito de violación en grado de tentativa agravado cometido en agravio de la víctima de identidad reservada por los hechos acontecidos el día 10 de septiembre del presente año a la altura del periférico norte-oriente lo que es en la reserva de Mojviquín donde el imputado fue detenido en flagrancia por el grupo interinstitucional decretando a su vez medida cautelar de prisión preventiva por lo que dentro del plazo de investigación complementaria se recabarán mayores elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias.